Continuamos en la Alianza Comunicacional, Canal Zona 6 y Poblado TV, esta vez desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba que presta su servicio para la ciudad de Medellín. Nos hemos trasladado a este sector para constatar de viva mano lo que es el movimiento de pasajeros por la terminal aérea. Como ven en las imágenes, está totalmente paralizado, ya que existe una restricción en donde los vuelos están totalmente prohibidos, totalmente paralizado. También en este recorrido que hemos realizado por el Oriente Antioqueño, hemos constatado que existen muchos controles por parte de la policía y el tránsito municipal en donde solicitan siempre información de las personas que están transitando y si tienen los permisos necesarios para hacerlo. Si no tienen el permiso, si tienen alguna otra identificación que los pueda acreditar o que estén exentos de esta medida de restricción. Las bombas de gasolina están prestando el servicio, pero se evidencia también muy poca afluencia de usuarios. Seguiremos informando en esta Alianza Comunicacional, Canal Zona 6 y Poblado TV para todos ustedes, siempre desde el lugar de la noticia.